¿Ya? Bueno, yo me llamo Rinaldo Los Santos Martínez ¿Entiendes? Estoy aquí porque hace 6 años que estaba enferma Estoy aquí y me dieron esto porque hace 15 años que estaba viviendo en los albergues de las cosadas de las minas de Villas Romances pero esto a mi me lo dieron porque estaba viviendo ¿Entiendes? aquí en los albergues de las cosadas de Villas Romances pero no con mi enfermedad con mi enfermedad a mi no me han ayudado en nada ¿Entiendes? he ido a lugares y me han dicho que yo estoy apta para trabajar yo no estoy apta para trabajar yo tengo un tumor ¿Me entiendes? mira para la vida por eso es que yo no he operado aparte de eso tengo 20 mil enfermedades que mi médico lo sabe tengo papeles, tengo de todo y no se me han dicho nada voy a bienestar social a casa social y me pelotean y me pelotean para aquí y me pelotean para allá ¿Me entiendes? yo no se que más hacer ¿Me entiendes? mira como estoy de las crisis que me dan despimiendo despimiendo poco a poco porque ya no puedo más ya no puedo más que más hacer y yo vivo solo yo no tengo a nadie uno solo ¿Me entiendes? me dieron esto y es como si nada porque esto se filtra esto se filtra entonces yo no se que más hacer yo no se ya estoy a punto de ir a la plaza de la revolución y quejarme pero imagínate lo que pasa es que uno va a todos los lugares y como uno ve como es como uno ve como es eh que tiene el problema que tiene que es homosexual ¿Me entiendes? que es travesti ¿Me entiendes? lo discriminan mucho y como lo discriminan mucho ¿Viste? por eso es que nos pelotean y nos pelotean y nos pelotean nosotros somos seres humanos igual aunque tengan nuestras enfermedades ¿Me entiendes? porque para ellos esta es una enfermedad que nosotros tenemos porque somos homosexuales y eso no es así tienen que ser justos y correctos porque hay gente que también lo necesita ¿ya?